Muy buenas a todos Minimoys y bienvenidos a la temporada número 3 de Fall Guys Ultimate Knockout. Bienvenidos a la temporada número 3 en la que, como estáis viendo, vaya, tener temática navideña, temática de la navidad, de la nieve, del frío, todo lo que tenga que ver, ya que, pues bueno, como pensé, llega la navidad, ya los juegos están metiendo cosas relacionadas con ella, el frío, la nieve, muñecos de nieve y etcétera. Así que nada, vamos a reaccionar, no sé si saldrá una cinemática o algo, pero bueno, vamos a darle ya directamente, ver el pase de batalla, lo que hay en la tienda ahora mismo, el lobby y los nuevos morfas que habrán metido, o que habrán cambiado en esta nueva temporada, así que venga. Vamos a darle, cargando. Aquí está, pues efectivamente, como siempre, pues no hay una cinemática, pero aquí hay algo de R2, que parece ser que van a ser las noticias. Show de la temporada 3. Tienes ganas de fiesta, esta es tu lista. Todo de la temporada 3 sin descanso. Siguiente. Bueno, esto mejor lo vamos a ver más tarde porque parece ser las novedades de la temporada. Vamos a darle directamente a selector de modos y tenemos deportes de invierno como nuevo modo. Y bueno, vamos a ver directamente a la tienda. ¿Qué sacada? Tenemos aquí el fofe estivo. Parte de arriba y parte de abajo por aquí. Gorro de Santa Claus que en cuanto tenga coronas me lo voy a comprar seguro. Y bueno, la parte de abajo, como siempre, un poco de reciclaje. Como vemos aquí, como hemos visto en la sección de noticias, nuevo DLC como cada temporada, ya estamos acostumbrados. La temporada 1 fue DLC de hamburguesa, un refresco. Y no me acuerdo qué más, creo que era una especie de batido. La temporada 2, pues realmente no me acuerdo. Bueno, sí, era una especie de dragón, un mago y no me acuerdo del otro. Y ahora mismo en la temporada 3, tenemos un esquiador, una especie de hombre de las nimes o algo así. Y un pingüino, así que está bastante chulo. Y nada, vamos a ver lo más tocho, o si no, de lo más tocho, que es el pase batalla, así que venga. Bueno, empezamos viendo que la temporada termina en 69 días, o sea que son dos meses aproximadamente. Así que terminará por febrero. Sí, por febrero, así que está bien más o menos para... Porque al final la temática de todo el pase y toda la temporada va a ser navideña y no puede estar todo el año así. Porque no tendría sentido estar en marzo con temática navideña. Pero bueno, en febrero me parece... Quizás un poco sobrepasado el tema de navidad, pero está bien. Bueno, tenemos un color, pan de jengibre, una corona, estampado de calcetines, bola de navidad, muñeco de nieve, bueno, esta skin, fresa mentolada, una corona y muñeco de nieve, disfraz poco común. Esta skin me parece increíble. Esta skin me parece increíble. Acebo y hiedra, una corona. Pistacho, un banner bastón de calamelo. Krampus, ojo ahí que se puede venir, Krampus. Dos coronas. Falalalagai. Tiritón. Sembranangui que tiene mucho frío. Árboles de invierno. Krampus. Bastante chula esta skin. Narval, otro color épico. Tres coronas. Mirada glacial. Esta me gusta bastante, es en plan de cambiarle la cara. Y es una mirada con los ojos azules. Está bastante bien. Disfraz. Reina de las nieves, épico. Fondant. Otro color. Tejido, un estampado. Tres coronas. Noche estrellada, otro color épico. Reina de las nieves. Reina de las nieves. Reina de las nieves, épico también. Otra skin. Es la long de ski. Bastante chulo porque si veis es en plan que está haciendo como si estuviese haciendo ski. Y mola bastante. Bastón de caramelo. Este estampado. Cinco coronas. Remolino de caramelo. Y ojo que nos vamos a acercar al nivel 40. Pero vi algo por ahí de que el nivel 40 no era al máximo o algo así. No estoy muy seguro. Lo mismo. A ver, también os digo. No me he querido spoilear a nadie. Lo vi de refilón ahí. A lo mejor no lo vi muy bien. Pero algo vi. Así que a lo mejor el nivel 40 esta temporada no es el máximo. Pero bueno. Tenemos morsa elegante. Bueno, bueno, bueno. Épico esta skin. Bueno. Disfraz. Me parece increíble esta skin. Viendo la parte de abajo me puedo imaginar que la parte de arriba es increíble. Semillete. La parte de arriba. Bueno. En plan el protector. Blah, blah, blah. El protector facial. Pan de jengibre. Un estampado. Cinco coronas. Otras cinco coronas ya. Avalancha de pingüinos. Que esta va a ser una celebración. O sea que la celebración esta temporada no va a estar en el nivel máximo. Ángel de nieve. Estampado de regalos. Y skin de nivel 40. Skin de nivel máximo. Morsa. Elegante. Me parece increíble esta skin. Me parece increíble. Y por fin. Ponen una skin en el nivel máximo. No tenía sentido que fuese una celebración en el nivel máximo. Es que no tenía sentido. Así que bastante bien. Como veis se han metido bastantes más coronas. Y tampoco hace falta ser muy lesto para ver que toda la temática es. Literalmente toda navideña. Lo cual está bastante chulo. Así que nada. Muy muy chulo el pase. Estoy viendo ahí abajo. A la izquierda. Un contador un poco raro. Puede ser que eso sean. Puede ser. Puede ser que esas sean. En plan las victorias totales de todo el juego. Lo mismo sí. Porque veo que pone ahí 71. Y yo recuerdo que tenía algo así. Entre 70 y 80. Sí. Recuerdo que algo así tenía. Así que nada. Vamos a jugar una partida de partes de invierno. Sí. Ya está seleccionado. Os digo. Esto va a ir del tirón sin cortes ni nada. Porque no me apetece. Yo te haría de más. Este vídeo. Va a ser de extra. Porque realmente. Como sabéis. Dije que iba a hacer un vídeo diario. Y hoy tocaría predictions solamente. Porque juega el Madrid. A las 10. Y yo siempre pongo las predictions. Una hora antes del partido. Para que os dé tiempo a verla. Pero. En este caso. Justo hoy era un día especial. Ha salido de la temporada de Fall Guys. Y nada. También os digo. Esta temporada. Tenía. Se tenía prevista para el 10 de diciembre. O algo así. Como 5 o 6 días antes de hoy. Y ha tardado bastante. De hecho yo. Tenía el nivel. Desde. Pensaba que no iba a llegar al nivel 40. La temporada pasada. O sea. Al nivel máximo. Y al final sí que llegué. Así que nada. Ojo. Ya nada más empezar. Carrera en la tundra. Increíble. Ya nada más empezar. Nuevo mapa. Carrera en la tundra. Bueno. Ya está nevando. Bueno. Bueno. Los nuevos mapas tienen una pinta de que van a ser increíbles. Como siempre. No es un nuevo mapa en plan. 100% nuevo mapa. Bueno. Sí. Sí. Este. Este sí que es 100% nuevo mapa. Es que la temporada pasada había mapas que no eran 100% nuevo mapa. Sino que. Los cambiaban un poco. Y ya está. A ver. Bueno. Ya empieza la gilipollazo humana tío. Ya aquí nos damos cuenta. De por qué. Hay. Mundo gilipollas en este. Esto sí que me recuerda un montón a White Pout. Esto sí que tengo que decirlo. Que me recuerda un montonazo a White Pout. Pero bastante. Encima. El suelo resbala. El suelo resbala bastante. Se puede apreciar ahí como estamos resbalando. Bueno. Bueno. Pero esto qué es. Y si hago. Sí. Ah. Vale. Ah. Vale. 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 No me lo. No me lo puedo creer. Ya me jodería. Ya me jodería. No clasifiquenme en la primera. Venga. No tío. Es que parece putamente gilipollas. El puto personaje este de mierda. Me agarra. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero lo hace. Una puta mierda de autistas de mierda. Venga. Tomar por culo ya. Joder. De verdad. Que este juego sé que lo peor de una persona. Me tendría que haber comprado la skin de elfo. Pero bueno. Da igual. Vamos con el superhéroe. Que siempre es el que tengo. Es como así decirlo. Mi main skin de Fall Guys. La siguiente ronda. Ojo. Bueno. Ha pegado un. Tele. Tele. Silla. Es un plan. No sé si se refiere. A tele. Silla. No, no, veo que es otra cosa totalmente distinta Lo que os iba a decir es que Se nota como que lo ha mejorado el juego En plan Ah, no me lo puedo creer Ya decía yo ¿Dónde está la meta? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y me manda a tomar por culo Pero que clase de mierdas esta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, se viene aquí Aquí esto se me da para los aros de mierda y no sé qué Se viene la despedida de la partida O sea que los dorados dan menos Mira, estoy hasta la boya del puto micro este Que se me está bajando todo el rato Mira tus zampaboyos Esto es una mierda Esto es una mierda Corre, hijo de... Es que no llego Oye tú, come bollos Es que tío Es que tío Como me pones un puto arro de mierda Es que como me pones los arros estos de mierda Que no, no, no es esto de que digas Ah, se te da mal ahora No, no Que hasta en la puta temporada 2 y en la 1 Los aros son una mierda Que siempre igual, eh Siempre igual Espera, ahora me he metido skin random Espera, para poner una skin random Aleatorio No sé por qué me da que esto estaba de antes Pero bueno Voy a comprar el elfo Me voy a comprar el elfo Así yo creo que está bien Lo mismo Bueno Lo mismo no Ya hemos podido Lo de deportes de invierno Vamos a ver Lo principal A ver si aquí Realmente tocan tantas cosas de invierno No, en plan de Que hayan metido nuevas En folgas Y a ver si también tocan cosas en plan Que sean antiguas Para saberlo Simplemente para salvarlo Vamos a ver si busca Vale Bueno No, en plan de ojo puertas del éxito o sea que sí que hay pruebas en plan antiguas pero que tío porque una persona oye decirme si queréis que me cumple el pack el dlc de esta temporada lo mismo estaría bien comprarme voy a hacer un vídeo estaría bastante bastante bien y además si a vosotros os apetece y me lo ponéis por comentarios y dais bastantes likes seguramente lo hagan así que próximamente se vendrá el dlc si es mucho apoyo pero mucha gente con muñeco con el muñeco de nieve o sea que ya han jugado algunas partidillas porque si no me equivoco era el nivel 87 o algo así cuando se consigue al completo vamos a pillar martillo más o menos ya no me llegó a clasificar a esta y vamos soy una mierda para esas personas que están ahí a punto de cruzar la línea acaban de romper un mando en caceres efectivamente porque por un juego de croquetas efectivamente efectivamente y también es que es que y también en madrid han roto un mando que de verdad vaya juego de croquetas de mierda bueno siempre en el tele de silla no sé si es porque ha dado la casualidad de que me ha tocado dos veces y ha pasado con eso pero es como que se peta se peta con este modo tarda en cargar con nosotros no pero con este sí bueno otra vez mi archienemigo vuelvo a enfrentarme a mi gran archienemigo o mi peor archienemigo no sé cómo decirlo vale o sea que hemos aprendido que los dorados son una mierda en este realmente son los de bronce realmente son los de bronce no sé de qué color son es que empezamos es que empezamos para decir estás tú que te clasificas estás tú empezamos de esa manera empezamos empezamos de esa manera vale 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 el blanco el blanco el blanco otro blanco no me eches hijo de la gran puta mira blanco me cago en la puta mira no llego a pasar de ahí ostia ostia mira que culado ahí que culado buena 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 es que ni de coña que iba a colar mira como no me clasifique por favor por favor un aro un aro es un aro por inútil es un aro es un aro es un aro tío es un aro ostia puta a uno a uno me he clasificado a uno de verdad que la gente aquí está con la puta escopeta recargado joder que asco por dios que asco por dios bueno bueno aquí también se ha pillado así que confirmamos que no es solo en el tel de lesilla que vaya nombre también vaya nombre bueno no no me pongas aquí a tirarme manzanas cerdo tío tío tiene la máquina está para tirar frutas de mierda y a jodernos a jodernos tío es que de verdad mira 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 ya han roto un mando en sevilla ya lo han roto ese tomate han roto un mando pero lo ha roto te lo confirmo yo puto juego de croquetas de mierda no me lo puedo creer no me lo puedo creer croqueta de mierda reacciona reacciona croqueta reacciona hijo de puta reacciona cabrón no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer em em nah sin palabras eh ya me iba para el hoyo que me iba para el hoyo yo he obviamente que he puesto de mi parte para no caerme y he aguantado ahí como un cerdo pero que me iba para el hoyo que me iba que yo no tendría que estar aquí uff he visto un mapa ahí rarillo eh este este sinceramente este no era este ya me puedo imaginar lo que es y no me gusta me puedo imaginar lo que es y no me gusta nada míralo pero que es esto tío como que pelotera pelotera de nieve claro si es que si es por equipos se viene la derrota si es por equipos se viene la derrota bueno no me lo puedo creer lo mejor es que ir esquivando la nieve o es mejor pillarla no se pero el muñeco de nieve va va loco por donde coña que ir un poco de vergüenza pero pero donde hay que ponerlo alguien ha jugado a esto supongo que habrá que darle una vuelta completa es que nos vamos pa lo hoyo es que nos vamos pa lo hoyo que puta mierda míralo míralo a al gilipollas este tío al autista este tío el antisocial este maricón tío es que de verdad pero míralo pero míralo es que es gilipollas es que es gilipollas es que es gilipollas es que es brutamente subnormal vamos a por estos ya que nos joden a que ya como verla ya cuenta que bien nosotros somos un inútiles o que pasa porque ellos les cuenta todo hay que con pillar la nieve ya ya que va contando no es que no entiendo no entiendo entiendo me cago en la puta que puto asco de jugo tío ojalá que hubiese daudio el chat y empezaría a insultarles a los muy cerdos había que llenarla de nieve verdad verdad y fuera de la final y fuera de la final pinta bien esta temporada pinta bien que asco que asco que asco mira me va que para esto bueno ah bueno ah bueno que ahora dan skins por tener victorias en general bueno pues habrá que jugar pues habrá que jugar que vergüenza entonces yo tengo skins lo mismo tengo skins de de tener victorias por coronas o no o no pues no chicos me estafan me estafan hostia pues la esquina está de lado ni tan mal ni tan mal bueno yo creo que me va a comprar es que no sé si comprarme no venga me la compré y me la equipa nada eh hasta aquí cambien lo que cambien sigue habiendo enfermos aquí cambien lo que cambien sigue habiendo putos autistas y enfermos mentales no va a cambiar nada no va a cambiar nada mucho asco mucho asco no se puede no se puede que te diga no se puede no se puede que te digan